Este 31 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el Hospital Berta Calderón se llevará a cabo el taller Escuela de Confección y Manualidades bajo el lema Puerta Abierta y es organizada por Omovicáncer. Estamos entonces invitando al 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana y cerramos a las 3 de la tarde. Pueden llegar, la entrada va a ser por el portón secundario del Hospital Escuela Berta Calderón y ahí, con solo preguntar que va al Open House de la Escuela Taller de Confección y Manualidades, ya la dejan entrar. Acérquense, vean el trabajo que se está haciendo, es un trabajo muy hermoso, es un trabajo bonito, porque les está dando la oportunidad a las mujeres de diferentes maneras. Uno, que les permite a las mujeres olvidar su cáncer por un momento, que les permite adquirir conocimiento y destreza para poder confeccionar diferentes productos. De hecho, algunas mujeres ya están confeccionando vestidos para ellas mismas y para poderlas ofrecer a otras personas y poderse ganar la vida. Y tercero, que casualmente este taller escuela lo que permite es hacer eso, permite que las mujeres, que en su gran mayoría son jefas del hogar, puedan seguirse ganando la vida mientras logran alcanzar y culminar el camino hacia la recuperación de su cáncer. Yo creo que los nicaragüenses somos muy solidarios y eso nos va a permitir hacernos accesibles, acercarnos a las mujeres, conocer su trabajo, pero también tener esa oportunidad de llevar alguno de esos productos a nuestras casas y poderlos usar o poderlos regalar a otra persona como parte de la experiencia de haber visitado nuestro taller. Martínez dijo que la inscripción es gratis y las mujeres que tienen alguna enfermedad oncológica pueden inscribirse. En este taller escuela se han inscrito 20 mujeres, sin embargo, de las 20 mujeres, solo 14 han logrado culminar su proceso de estudio. Hay que recordar que también vivir con cáncer, mientras se está teniendo su tratamiento, es un proceso sumamente duro, sumamente doloroso y algunas no logran culminar su curso. Sin embargo, ¿quiénes pueden participar en este taller escuela? ¿Quiénes se pueden inscribir? El requisito es ser mujer, ser jefa del hogar, pero a la vez tener alguna enfermedad oncológica. No importa que sea cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario, cáncer endometrial. Si usted es mujer, si usted está viviendo su enfermedad y quiere seguir siendo económicamente activa, quiere aprender capacidades y destrezas que le permitan continuar llevando el sustento a su hogar, acérquese al taller escuela. Noticias 12, Darlen Tellez.